Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año. Quiero en esta ocasión agradecer a todos aquellos hermanos que han dejado su comentario allá abajo diciéndonos desde donde nos ven y nos escuchan. Estamos grandemente contentos y agradecidos con todos ustedes por esas expresiones de amor, de cariño que sinceramente nos dejan allá abajo al pie de nuestro video. Saludamos a los hermanos que desde allá en Italia nos están viendo cada semana que se reúnen en un grupo para comentar y disertar sobre estos temas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, reciban un saludo desde aquí. Y quiero también comentarles o darle mejor dicho un anuncio. Resulta que muchas personas vienen a nuestro canal preguntando dónde están los videos del Pastor Bullón. ¿Por qué no ponemos los videos del Pastor Bullón? Pues déjeme decirle que nosotros al comienzo estuvimos publicando esos videos porque era un contenido de dominio público. Sin embargo, hubo un reclamo acerca de los derechos de autoría de la compañía llamada Pan de Vida Production. De tal manera que decidimos respetar los derechos de autor y de esta manera dejar de presentar este contenido ya que ellos tienen los derechos de autor y nosotros no promovemos de alguna manera este tipo de cosas porque realmente no son legales. De tal manera que decidimos, decidimos en mi escuela sabática ponerle a ustedes hasta su alcance este material. Entendemos que no todo mundo va a gustar de nuestra lección. Quizás no todas las personas van a disfrutar como tal vez usted lo está disfrutando. Algunos tienen diferentes opiniones, a algunos les gusta nuestra lección, otros quizás opinan diferente y eso está bien. Eso es lo hermoso que hizo nuestro Dios. Nos hizo diferente a todos. De tal manera que no pretendemos imponerle a nadie que vea nuestra lección. Usted es libre de verla o de no verla. Si le gusta, usted es bienvenido. Si no le gusta, usted es bienvenido. Pero si usted decide dejar nuestro canal, buscar otra fuente, está muy bien. Sin embargo, para beneficiar a aquellos que les guste el material del Pastor Bullón, allí abajo van a encontrar un link donde dice, si tú estás buscando la lección del Pastor Bullón o sus comentarios, hazle clic a ese link y ese link te va a llevar a encontrar el material que estás buscando. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y gustar de nuestra lección. Esa es nuestra misión. Compartir la lección de Escuela Sabática. Y bien, como dijimos, la lección de esta semana es la lección número 2 y el título es El Hijo. ¡Qué tremendo título! Solo dos palabras. El Hijo. Estudiemos la lección de esta semana y vamos a descubrir, estudiar y aprender temas de grande impacto. Como por ejemplo, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Esta es una gran pregunta que nos encontramos en las Escrituras. Y al estudiar y ahondar en este tema, vamos a disfrutar y también a descubrir cómo se manifestó el Hijo de Dios. Realmente, hay muchas maneras que el Señor se ha manifestado. Por su palabra, por su presencia, por su espíritu. Y ahí lo vamos a ir descubriendo durante el proceso de la lección de esta semana. Seguidamente, vamos a conocer por qué conocer la naturaleza de Cristo. Parte 1 y parte 2. Y para disfrutar con broche de oro, vamos a conocer cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra. Estudiemos la lección de esta semana. Disfrutemos de esta bendición que nos ha enviado nuestro Padre Celestial. Muy bien. Esto es lo que este versículo está diciendo. Y en la lección de esta semana, como su título dice, el Hijo nos presenta cuáles son las características de Jesucristo. El Hijo de Dios, aquel que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Después de más de dos años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos. O sea, dentro del periodo cuando Jesucristo estuvo con los discípulos, les hizo esta pregunta. Casi a los dos años de su ministerio, les dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo una pregunta. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, Jesucristo llamó la atención de sus discípulos a la opinión de la gente. Pero después fue más directo. Y esta pregunta realmente no fue nada fácil. Y él les dijo, bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque es fácil decir qué dice la gente de Jesús. Pero, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Eso es más directo. De tal manera que Jesús les pidió sus opiniones acerca de eso, no de su apariencia exterior, ni de su carácter. Sino que su pregunta apuntó a la esencia del ser de Jesús. Tenía que expresar su convicción y su fe de manera personal. ¿Qué es lo que yo opino de Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Porque es fácil decir de su carácter, cómo se comportaba, sus milagros, su vida. Todo eso es opinión general. Pero en mi vida personal, en mi experiencia, ¿quién es Jesús? Entonces, eso revela en esencia, más que su carácter, revela su fe. Revela cuál es mi fe con relación al Hijo de Dios. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal. Y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. O sea, ¿qué opino yo? ¿Qué pienso yo de Jesucristo? Ahora, nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro tuvo en cierto momento al leer esta lección o al estudiarla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted reconoce a Cristo como el Hijo del Dios viviente, realmente Él es su Dios. De tal manera que estamos estudiando en esta semana quién es el Hijo. Así es que disfrutemos de la lección de esta semana y estudiemos la lección del día domingo con el tema que es el Hijo de los Muy Bien. De la lección del día domingo, entendemos lo que en esta lección podemos realmente aprender quién era el Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, era el nombre favorito que Jesús se daba a sí mismo. Realmente, según los evangelios, Él se refirió a sí mismo, hablando como el Hijo del Hombre, más de 800 veces en la Escritura. De tal manera que esta expresión idiomática es una manera de referirse a sí mismo, pero no era nada nuevo. En realidad fue usada como una referencia hacia el ser humano. Lo que esto nos hace saber y aprender es que Jesús nació, creció, vivió y tuvo la experiencia de todo ser humano. Él tuvo familia, tuvo hermanos, tuvo hermanas, vivió en esta vida, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sintió. De tal manera que Él expresó en toda su humanidad como un ser humano. Aunque Él era de origen divino y la divinidad de Dios estaba en Él, Él era un ser humano. Valga la redundancia. Ser humano es ser humano. Valga la redundancia. Ahora, para el observador descuidado, Jesús parecía ser un hombre común que caminaba entre la gente como uno más de la multitud. Muchos de sus contemporáneos no reconocieron en Él nada más que un hombre. Y para muchos actualmente todavía Jesús es un hombre común. Algunos lo consideran como un profeta, nada más. Como un ser humano, sencillamente. Sin embargo, la Escritura hablaba de algo impresionante que a mí en este día me impresiona grandemente la atención. que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, donde se presenta al Hijo del Hombre. Dice, aquí está, versículo 1. Como Hijo del Hombre fue, dice, con las nubes del cielo hasta el anciano de día y recibió el dominio, gloria y reino eterno. O sea, oiga bien, alguien como Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de día y recibió el reino eterno. Ahora, esto es impresionante para mí, porque toda la Escritura tiene una idea que controla toda la Escritura. Al referirse al Hijo del Hombre, no hay nada nuevo. Se refería al anciano de días que se sentaba junto con el Hijo del Hombre, el cual representaba Jesucristo. Sin embargo, para los judíos, identificarse con el Hijo del Hombre como el Mesías, de modo que cuando Jesús usó este título, estaba revelando que Él era el Mesías prometido, el Cristo encarnado. Para usted, Cristo se refiere a Jesucristo, pero Cristo, al refiriéndose a la palabra Cristo, se refiere o se traduce como el Mesías, el enviado de Dios. De tal manera que aquí se presenta en varias facetas del Nuevo Testamento, donde dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán, oiga bien, viene que el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre. Oiga bien, el Hijo del Hombre. Seguidamente nos refiere a Mateo 25.31, donde dice cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, y todos los santos ángeles. Oiga, Él estaba refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre y vendría en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús les dijo, tú lo has dicho, hablando a aquel que lo estaba interrogando, le estaba diciendo, bueno, ¿qué es lo que dices tú? ¿Quién eres tú? Le dice, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo has dicho. De tal manera que Jesús respondió, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Oiga eso, estaba haciendo referencia a Daniel capítulo 7. De tal manera que el Hijo del Hombre representa nada más y nada menos que al Hijo de Dios encarnado viviendo entre nosotros como se cumpliría la Escritura. Que Él quería, Dios quería, habitar en medio de su pueblo. Él estaba entre su pueblo, con su pueblo, pero los suyos no le reconocieron. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque Jesús entiende. Jesús comprende como humano, porque Él vivió como humano. Él sintió y experimentó lo que tú y yo siento y tú y yo sentimos. Y experimentó el hambre, la sed, el dolor, las lágrimas. Y como Él experimentó todo esto, te entiende y me entiende. Cuando tú eres tentado, cuando tú caes en la derrota o con un problema que te desbasta, Él te entiende, Él me entiende. Y por eso, como Él te entiende y me entiende, Él puede ahora representarnos ante el Padre Celestial como Hijo del Hombre, pero también como tu intercesor, como mi intercesor. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo del Hombre. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es el Hijo de Dios. En la lección del día lunes, podemos aprender quién es el Hijo de Dios. De acuerdo a San Juan, capítulo 1, nos dice que realmente el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y ese verbo fue rechazado, como vimos en el día de ayer, hablando del Hijo del Hombre. Pero, ¿verdad? A todos los que creyeron en su nombre, hablando de Jesús, a todos los que le recibieron, fueron adoptados y fueron llamados hijos de Dios. Y este es el tema del cual nos ocupa en este día la lección. El título Hijo de Dios, en realidad, fue usado también por el ángel Gabriel cuando se presentó ante la Virgen, bienaventurada Virgen María, donde le dijo que un santo ser, oiga bien, un santo ser que nacerá de ella, sería Hijo del Altísimo, o sería llamado Hijo del Altísimo. De tal manera que el ángel Gabriel, María, la gente, mencionó que él era el Hijo de Dios. Pero había un peligro. Cuando Cristo dijo que él se hacía, oiga bien, referencia de él como el Hijo de Dios, entonces esto era como una blasfemia. De tal manera que mencionar que él era el Hijo de Dios representaba un peligro para Cristo y lo podían apedrear por esta razón. El Padre realmente reconoció a Jesús como el Hijo. Cuando él fue bautizado, él dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, o en quien yo tengo contentamiento. Como creyentes, hemos recibido el privilegio de llegar a ser Hijo de Dios. Pero Jesús siempre fue, es y será el Hijo de Dios, y será uno con el Padre. Ahora, hay una unidad perfecta, una unicidad, oiga bien, no es una unidad común, es una unicidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una armonía perfecta, hay un propósito, una meta, un blanco, la cual es salvarte a ti y salvarme a mí. Ahora, Jesucristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino a quien. Déjeme leerlo mejor. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, que usted conozca de Dios, que usted conozca de Jesucristo, es una revelación de Dios. O sea, que no es algo que yo quiero tener, sino que Dios nos lo revela. La unidad completa de Jesús y el Padre incluyen el perfecto conocimiento mutuo, una unidad de voluntad, propósito y objetivo. Es más, incluye una unidad de naturaleza. Hay una unidad perfecta. De tal manera que podemos ver que Cristo se hizo hombre, se subordinó, o sea, se sujetó. Estuvo auto, tuvo una auto alineación acerca de las fuerzas invisibles del universo. De esta manera, Él se condujo de una manera funcional para cumplir el plan de salvación. Era algo que Jesús tenía. Él estaba subordinado con un propósito específico, para glorificar y llegar a alcanzar una meta específica, que era salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso es que dice la Escritura que el Hijo no hace otra cosa, sino lo que ve a ser al Padre. Eso hace también el Hijo. Ahora, entonces, ¿cuál era el propósito de todo esto? Bueno, el propósito de Dios y de Jesucristo, también en la presencia del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, era unir el cielo con la tierra. Ese abismo que se había abierto, ahora vino a ser realmente como la escalera de Jacob, donde se miraban los ángeles que subían y bajaban. Este Hijo de Hombre o Hijo de Dios unió el cielo con la tierra con un lazo eterno que no puede ser roto jamás. De tal manera que tú y yo somos hijos de Dios y Jesucristo, eso vino a dar testimonio, que Él era el Hijo de Dios y nosotros lo recibimos por la fe y ahora hemos sido adoptados como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la naturaleza divina de Cristo parte 1. Muy bien. En la parte del día martes la lección nos presenta lo que es la naturaleza de Cristo parte 1 y por medio de esta lección en este día podemos descubrir cuál es la naturaleza realmente de Jesucristo. Leo literalmente la divinidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Oiga bien, la divinidad de Cristo es parte del fundamento de nuestra fe. Un ser humano, oiga bien, nunca podía ser nuestro salvador. Un ser humano, cualquier ser humano, no podría ser nuestro salvador. O sea, que si Cristo fuera solamente humano no podría salvarnos. No importa cuán extraordinaria haya sido su vida. No importa si usted conoce a un buen pastor, a un buen hermano, a alguien que tiene tremendo testimonio. Ese no le puede salvar, no le sirve para salvación. Solo Cristo salva. Si usted persigue a un pastor o está, por así decirlo, idolatrando a un ser humano, déjeme decirle que está fuera del propósito principal para la salvación. En realidad, nunca fue fácil que Cristo revelara su origen divino o su naturaleza divina. Él podía explicar de manera indirecta estas cosas, pero explicar directamente hubiera sido un problema porque al cumplir de esta manera su misión y revelar quién era realmente él, entonces lo hubieran matado antes del cumplimiento del tiempo. Realmente, si él hubiera dicho yo soy Dios, lo hubieran matado. Si él hubiera dicho yo soy el Mesías de manera clara, realmente lo hubieran asesinado antes del cumplimiento del tiempo. Si lo hubiera hecho, le habrían quitado la vida inmediatamente, de acuerdo a San Juan capítulo 5, versículo 18 y 8.59, allí revela claramente, así es que él eligió maneras indirectas para insinuar su naturaleza divina y llevar a sus oyentes a reconocer su divinidad. O sea, él pudo haber dicho que él era Dios, pero él lo hizo de manera indirecta, de tal manera que él era el Espíritu de Dios que había de dar revelación a la mente del ser humano para entender que él era realmente Dios. Él era de origen divino, pero era sencillamente humano. Ahora, aquí podemos ver una dualidad bien difícil de comprender. nadie puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, algunos piensan, bueno, si San Jesucristo se salvó a sí mismo o si se hubiera salvado a sí mismo, nosotros también podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestra propia justicia o haciendo cosas buenas. En realidad, ellos entendieron mal. Algunos pudieran haberlo aceptado como el Señor o como Dios, como Salvador, sin embargo, lo rechazaron. Algunos entendieron esta verdad la aceptaron y otros la entendieron a media y en vez de aceptarlo lo rechazaron. De tal manera que él era realmente Dios, pero tenía su origen, oye bien, su origen. La divinidad estaba en él. Así es que muchos comprendieron con claridad que cuando el hijo de Dios era su padre, se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. en otras palabras, cuando él se refirió a esto, de alguna manera ellos tomaron una actitud poco clara de lo que tenía que ser. Y leo literalmente, aquí la lección nos refiere a Lucas capítulo 5 del versículo 17 hasta el 26. Resulta que había un montón de gente en una casa, estaban los fariseos y los saduceos en la entrada de la puerta, dice mucha gente, y no dejaban entrar. Entonces resultó que él sanó a un paralítico. Y a este hombre que estaba paralítico, Jesús se le acercó y le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Entonces, en la cultura de Jesús, si alguien decía que era como Dios, era una blasfemia. Entonces, a Jesús lo tomaron como que era un blasfemo y lo querían de alguna manera matar. Entonces, Jesucristo dijo algunas palabras bien interesantes. En el versículo 20, dice, al ver en la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 22, entonces, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, le dijo, ¿qué cavilar es en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Ahora, pues para que sepáis, dijo Jesús, que el hijo del hombre, oiga bien, el hijo del hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí Cristo estaba haciendo milagros. Ahora, como hombre, él tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, pero como divino, hizo milagros poderosos, caminó sobre las aguas, paró la tempestad, todo su poder, toda la divinidad, actuó en él de tal manera que aún los espíritus inmundos se sujetaban al poder de su palabra. ¿Era Cristo divino o era humano? Era humano en su naturaleza, humano, pero era divino en su poder divino. De tal manera que la naturaleza de Cristo la decides tú. Y la decido yo. ¿Es él tu Dios? ¿Es él mi Dios? Tú lo decides porque él se ha revelado ya en su palabra. ¿Lo recibes? ¿Lo aceptas? ¿O lo rechazas? De tal manera que él era divino, humano, era santo, era Dios, él era poderoso y ese mismo Dios un día va a juzgar la tierra, traerá justicia y juicio. Hoy te ofrece a ti y me ofrece a mí su misericordia, su naturaleza divina no va a tomar ventaja de nosotros. Él dice, yo te entiendo, yo te conozco, conozco tu debilidad, de tal manera que quiero salvarte, te entrego mi misericordia, acéptame. Si tú no la aceptas, si yo la rechazo, si yo no la acepto, entonces quedo perdido para siempre. De tal manera que Jesús, su naturaleza es divina, pero también era humana. No te preocupes por no entender este concepto, jamás vamos a entenderlo, lo vamos a entender allá en el cielo. Además de afirmar que tenía prerrogativas divinas de perdonar los pecados, Jesús anunció que se sentará en el trono de gloria y juzgará todas las naciones. Solo Dios tiene la autoridad para hacerlo. Así es que, ¿con qué autoridad hacía estas cosas Cristo? Con la autoridad que le entregaba el Padre. ¿Por qué? Porque su naturaleza era divina, aunque lo que nosotros entendemos que se vio fue su naturaleza humana. Gloria a Dios porque Dios decidió poner en la naturaleza humana la presencia divina para que tú y yo alcanzáramos salvación, perdón y vida eterna antes de que venga aquel gran día a juzgar a los vivos, a los muertos, a aquellos que le recibieron y aún aquellos que no le recibieron y lo rechazaron. Continuemos con esta bendición. Aprendamos de la lección del día miércoles con el tema que es la naturaleza divina o naturaleza divina de Cristo parte 2. La lección del día miércoles no presenta claramente la segunda parte de lo que es la naturaleza de Cristo. Es bien claro que tiene todas las religiones del mundo tienen sus líderes entre los cuales podemos mencionar como Buda, Mahoma y aún el pueblo de Israel tiene como su líder a Moisés, también a Abraham como el padre de la fe. sin embargo en la experiencia de Jesucristo podemos ver un punto totalmente diferente y la diferencia es que en la tumba está Mahoma en la tumba está Buda bueno Moisés fue traspuesto y en el caso de Abraham quedó en una tumba realmente pero en el caso de Jesucristo él no quedó en una tumba él resucitó como testimonio de que él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar sólo Dios puede decir yo soy la resurrección y la vida y Cristo dijo exactamente esas palabras él venció la muerte él declaró realmente que él era preexistente realmente como él lo dijo padre gloríficame tú al lado tuyo oiga esto con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese en otras palabras antes de que el mundo fuese Cristo ya era ¿cómo es esto? bueno él es ha sido y será Dios así es que él es desde la eternidad hasta la eternidad él es el alfa y la omega de acuerdo a lo que dice Apocalipsis San Juan 8 58 dice de cierto de cierto te digo antes de que Abraham fuese yo soy o sea él estaba reclamando realmente una premisa y está declarando antes de que Abraham fuese yo soy o sea si ustedes tienen como padre Abraham sepan que yo estoy antes que Abraham Jesús resucitó él preexistía él fue adorado y no rechazó la adoración él entendía que solamente Dios tenía que ser adorado pero él no rechazó esa adoración vinieron ángeles y le servían él aceptó esa adoración ¿por qué? porque él es ha sido y será Dios por la eternidad por todos los siglos de los siglos Jesús anunció que él es el que existe por sí mismo no solamente existió antes del nacimiento de Abraham sino que desde siempre él dijo yo soy implica una existencia continua cuando él dijo yo soy es aquel que vive y vive para siempre los evangelios muestran que Jesús aceptó que lo adoraran sin desaprobar que lo hicieran él sabía muy bien que solamente se merece ser adorado solo Dios sin embargo al aceptar que lo adoraban estaba evidenciando su divinidad así es que él demostró claramente que su naturaleza era de origen divino en él estaba toda la deidad toda la plenitud del cielo estaba en él ¿por qué? porque él es ha sido y será Dios por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos sino en el nombre poderoso bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tomás el incrédulo como nosotros le llamamos él no estaba en la primera reunión donde estaban los discípulos después llegó y Jesús para beneficio de él para beneficio tuyo y beneficio mío se apareció y le dijo a Tomás mira mete tu mano mete tu mano en mi llaga y entonces Tomás dijo unas palabras gloriosas Tomás cayó de rodillas y le dijo Señor mío y Dios mío porque te dije le dijo Jesús y me he presentado has creído bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron entre ellos estás tú y estoy yo él es nuestro Dios él es nuestro Padre celestial ¿por qué? porque nosotros hemos creído y lo hemos recibido por la fe continuemos con esta bendición conozcamos que nos enseña la lección del día jueves con el tema que es la misión de Cristo muy bien en la sección del día jueves es una sección más que importante porque en ella nos presenta lo que es la misión de Jesucristo y al conocer lo que es la misión de Jesucristo podemos entender claramente cuál es el propósito de Jesucristo y mejor dicho de Dios al enviar a Jesucristo para salvarte a ti y para salvarme a mí después de considerar quién era Jesús ahora nosotros podemos entender más claramente qué es lo que él vino a hacer por nosotros Satanás el enemigo el ladrón mentiroso engañador el cual es realmente el condenado porque él es el culpable de todos los pecados de este mundo él realmente quiso por así decirlo de deligrar de prestigiar el carácter perfecto puro y santo de Dios dicho sea de paso diablo significa desobediente él es desobediente Jesucristo por otro lado representa el bien representa la bendición la salvación y representa al hijo obediente de Dios él quería que conociéramos a Dios porque conocerlo es indispensable para tener vida eterna o sea conocer a Dios es conocer a Cristo y conocer a Cristo es tener una relación con él y esta relación con él nos puede llevar a la misma salvación de tal manera que como en Adán todos pecaron como a Eva cayó Adán cayó todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios entonces nosotros necesitamos a Jesús para poder ser salvos aquí lo dice la lección en el Edén el hombre perdió su relación con Dios perdió su santidad perdió su hogar y perdió la vida eterna Jesús vino para restaurar todo eso restablecer nuestra relación con el Padre de tal manera que la misión de Jesucristo era unir el cielo con la tierra para que para que tú y yo alcanzáramos la bendición de la salvación así es que Jesús vino para pagar la deuda Jesús vino para pagar el rescate con su sangre y con su muerte redimió a todo el mundo aunque para muchos este sacrificio ha sido en vano Jesucristo ya murió para salvar para perdonar los pecados de todo el mundo sobre todo de aquellos que lo han aceptado así es que ¿por qué tuvo que morir Jesús? bueno sencillamente porque era necesario sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado el precio de nuestra salvación fue tan alto que solamente la vida la vida del Hijo de Dios era suficiente para pagar por ella de tal manera que él pagó el precio con su sangre él dio vida por vida él murió para que tú vivieras así lo dice la hermana Juan en el camino a Cristo cuando venga el enemigo a acusarte a asediarte con sus mentiras dile Cristo vino murió para que yo viva me ama y no quiere que perezca apártate de mí mentiroso ladrón condenado el Señor te reprenda porque tú y yo somos salvos en la sangre del Cordero del Hijo de Dios así es que él nació vivió para que para salvarte ahora que sería de nosotros en esta vida si seríamos como los seres vivos nacer crecernos reproducirnos y después morir en realidad esa es nuestra vida nuestra naturaleza humana carnal y pecadora pero gracias a Dios por ofrecernos la vida eterna y esa vida está en el Hijo de Dios esta fue la misión que vino Cristo a cumplir la misión de salvarte de salvarme para darnos vida eterna conozcamos cómo termina esta lección estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de la lección de esta semana tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana la lección el Hijo ha sido una lección que nos ha mostrado y nos ha revelado cosas tremendas profundas y poderosas para la salvación de nuestras almas hemos entendido que realmente Jesucristo era desde el principio desde los orígenes desde antes de la fundación del mundo él es realmente un ser divino eterno él es realmente el Hijo de Dios unido con el Padre y con el Espíritu Santo para alcanzar tu alma y alcanzar mi alma para darnos la salvación leo literalmente que nadie debe quedar sin duda Cristo es esencialmente Dios y en este sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad Dios sobre todo bendito para siempre Jesucristo es ha sido y será un ser divino es el Hijo de Dios que existió en este mundo para alcanzarte y para alcanzarme para darnos salvación y vida eterna el que tiene al Hijo tiene la vida la divinidad de Cristo es garantía que el creyente tiene la vida eterna así es que si crees en Cristo si lo llevas en tu corazón tú estás sellado para salvación no hay otra no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos esta lección nos enseñó cinco conceptos cinco mensajes poderosos que en estas lecciones nos ayudó a comprender cuál es la naturaleza del Hijo de Dios como por ejemplo vimos el Hijo del Hombre Cristo nació y vivió como un ser humano él hizo referencias a sí mismo como el Hijo del Hombre de tal manera que así como en Daniel 7 él estaba revelándose como el Hijo que llega al anciano de día y se senta para reinar y viene para jugar el Hijo del Hombre vendrá en las nubes para salvarte y para salvarme de tal manera que en el concepto número dos entendimos claramente que él es el Hijo de Dios el ángel Gabriel así lo dijo ese santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo Hijo de Dios así mismo María y el Padre Dios se reveló y lo aceptó cuando él fue bautizado así es que nos dimos cuenta que él es Dios el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo de tal manera que él es el Hijo del Padre de tu Padre de mi Padre de nuestro Padre que está en los cielos descubrimos también lo que es la naturaleza divina de Cristo parte 1 él era humano como humano tenía su naturaleza humano pero toda la divinidad del cielo estaba en él de tal manera que a él le acompañaba el poder de sanar de salvar de caminar sobre las aguas de revelarse como Dios y aún los espíritus se sujetaban delante de él así mismo que él era realmente su naturaleza era divina de origen divino tú decides aceptarlo o rechazarlo de igual manera yo decido aceptarlo o rechazarlo para salvación o para perdición vimos como él hizo milagros sanó al paralítico y le dijo tus pecados son perdonados y aunque ellos malentendieron no lo entendieron él realmente tenía potestad y autoridad para perdonar los pecados ¿por qué? porque él es Dios él no pretendía ser Dios él es Dios y es Dios tanto que él salió de la tumba resucitó y no está ya en la tumba como está Mahoma como está Buda y todos los otros líderes de las diferentes religiones y que también comprendimos lo que es la misión de Cristo él vino para nacer como humano vino para vivir como humano vino para mostrarnos al Padre y de esta manera la naturaleza de Cristo al revelarse en su misión pudimos entender que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola misión la cual es salvarte a ti y salvarme a mí de nuestros pecados de nuestras maldades y darnos salvación y vida y vida eterna el diablo el mentiroso el ladrón el desobediente ha querido desvirtuar el carácter perfecto puro y santo de Jesucristo Adán y Eva fallaron pero Cristo el Cordero obediente vino a darnos ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas y en este sentir podamos alcanzar la bendición de ser adoptados hechos hijos de Dios con tan solo recibirlo a él por la fe has recibido tú a Cristo como tu salvador si no lo has recibido te invito que lo aceptes ahora mismo posiblemente has conocido de él teología letra y letra y letra te invito a que lo conozcas aun si eres pastor que el Señor Jesucristo nazca ahora en tu corazón en el nombre de Jesús y te dé salvación y vida eterna y esta fue la lección número 2 del trimestre que estamos estudiando el cual es el tercer trimestre la próxima semana vamos a estudiar la lección número 3 con el título que es el Espíritu Santo gracias por visitar el canal de mi escuela sabática les hablo su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición muchas gracias que Dios les bendiga y recuerda si te gustó esta lección por favor comenta allá abajo dinos de donde nos estás viendo deja tu comentario ponle que te gusta o like y sabes que si te gustó compártela con todos tus amigos y si te ha sido de bendición por favor compártela con todos nuestros amigos y nuestros hermanos en el mundo entero que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana y no quisiera despedirme sin antes invitarte allá abajo he dejado un link búscalo allá abajo donde estoy promoviendo los videos o los audios de las lecciones del Pastor Bullón son muchas las personas que nos están pidiendo que quieren verlo o quieren escucharlo así es que te invito a que lo adquieras allá abajo y ayúdanos en este proyecto conocido como mi escuela sabática que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana con esta tremenda bendición nos vemos que Dios te bendiga que Dios te bendiga